Hay una comuna que eso sí va a avanzar de fase a fase 2, es decir, van a dejar la cuarentena total y solamente van a tener confinamiento los fines de semana y los días feriados. Es el caso de la comuna de Penco, donde está Fernanda Vega. Fernanda, ¿cómo te va? Buenos días. Buenos días, Francisco. Exactamente, nosotros nos trasladamos entonces a la comuna de Penco, que este jueves 6 de mayo pasa entonces a fase 2, es decir, deja el confinamiento total para solamente tener cuarentenas de fines de semana. Nosotros nos trasladamos hasta el centro de esta comuna y vamos a mostrar inmediatamente un poco el panorama que se está viviendo acá en estos días previos ya a dejar entonces la fase 1, a dejar la cuarentena. En mi opinión hay bastante movimiento acá en la comuna de Penco, se ven bastante movilidad, transeúntes, automovilistas, también gente transitando acá por las calles, saludan incluso algunas de las personas acá en la comuna de Penco. Y el comercio sobre todo también hay algunos locales que están abiertos, otros, eso sí, tuvieron que cerrar sus vitrinas evidentemente porque no tenían la autorización para poder abrir. Así que, ¿te parece si conversamos con alguna de las personas que encontramos acá en el centro de Penco para preguntarles obviamente qué les parece este avance pasar a la fase 2? Muy buenos días, caballero. ¿Usted es de acá, de este local? Sí. Cuénteme, el día jueves ya van a pasar a fase 2, es decir, a tener cuarentena solamente de fines de semana. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta decisión por parte de las autoridades? Me parece muy bien, ya mucho tiempo voy a estar... Más de dos meses, eso hay que destacarlo, más de dos meses, Francisco, en la comuna de Penco estuvo en cuarentena. Yo no he tenido problemas. ¿Usted pudo abrir su local de igual forma? Sí, yo estoy igual. Claro, ¿cree que la ciudadanía quizás igual entendió un poco la situación que se estaba viviendo de tener que resguardarse para poder bajar la cantidad de casos? Es lógico, si no uno se cuida, está aún mal. Perfecto, esperemos que continúe entonces la prevención, eso sí, pese a que ya van a dejar la cuarentena. Muchas gracias. Vamos a seguir recorriendo acá el centro de Penco, Francisco, para ver si podemos conversar con más personas que se encuentran en este lugar comprando o haciendo algún trámite. Hay que destacar, eso sí que todavía están en cuarentena. Muy buenos días, disculpe señora, vemos que va caminando. No, no quiere hablar, no se preocupe. Bueno, vamos a seguir recorriendo eso sí, Francisco, para ver si podemos conversar con otras personas. Bueno, te comento que, bueno, Penco es una de las comunas que el jueves va a dejar la cuarentena con otras cuatro. Entre ellas también está Tiguayante, Hualqui, Yumbel y también Contulmo, si no me equivoco, en las comunas, en Los Álamos, bien digo. Se suman a las que ya pasaron a la fase de transición, entre ellas la comunidad de Contulmo, como yo te indicaba. Sí, quizás es más fácil conversar con gente que esté ahí esperando en algún lugar. Estamos en vivo y en directo desde el centro de Penco para conocer la opinión de los pencones. Pero eso hay que destacarlo, Francisco. Hay que destacarlo, estamos en vivo y en directo y es por eso que nos estamos trasladando hasta un sector donde encontremos una fila para poder también tener más registros de las personas que están acá en la comuna de Penco y poder conversar con algunas de ellas. Allí hay gente. Muy buenos días, disculpe. Vemos que está haciendo la fila para poder ingresar a este negocio. Preguntarle su opinión con respecto al cambio de fase acá en la comuna de Penco. ¿Van a dejar atrás la cuarentena de más de dos meses para pasar a cuarentena solamente de fines de semana? Sí. Bueno, la verdad yo igual creo que deberíamos cuidarnos más todavía. El virus todavía está presente acá en la comuna. No está de acuerdo, parece. ¿Se cree entonces que se debería mantener la cuarentena total? Sí, sí. ¿Por cuánto tiempo más cree usted? Un tiempo igual razonable porque se ha visto muchos contagios todavía. Muchos contagios, mucha gente que ha fallecido por este virus. Bueno, aquí tenemos una opinión diferente a la del caballero hace un momento. Francisco, muchas gracias. Nos decía que ella cree que se tiene que mantener la cuarentena pese a estar más de dos meses en confinamiento total porque todavía hay casos acá en esta comuna. ¿Cree ella que entonces todavía no es el momento? Debería mantenerse. Sí, vamos conversando. Vamos a seguir conversando. Muy buenos días. Disculpe preguntarle también con respecto a la situación de la emergencia sanitaria acá en Penco. El jueves van a dejar la cuarentena. ¿Qué le parece esa medida? No estoy de acuerdo. ¿No está de acuerdo también? No estoy de acuerdo porque mientras no bajen más de la mitad de los contagios, creo que no estoy de acuerdo. Una, porque todo esto es un motín, va a pura sacar plata nomás a los gallos de arriba. ¿Por las fechas que se vienen? Las fechas del día de la mamá están abriendo el tema de la cuarentena. Le importa bien poco la salud de la gente. ¿A seguir cuidándose entonces? Sí, a seguir cuidándose y que la gente haga conciencia y se cuiden para poder salir luego de esto. Pero no estoy de acuerdo que se la levante. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos otra opinión también con sus fundamentos respectivos. Francisco, ¿creen que se están dejando tras las cuarentenas por las fechas que se vienen? Como, por ejemplo, el día de la madre, el próximo fin de semana. La idea, evidentemente, es que la gente se siga cuidando. Vamos a seguir recorriendo acá al centro de Penco para ver si podemos conversar con otra persona. Disculpe, caballero, preguntarle también su opinión con respecto al cambio de fase acá en la comuna de Penco. ¿Van a dejar atrás el confinamiento total desde el día jueves? Sí, yo creo que es necesario porque ya Penco casi está a los dos meses de cuarentena. Anteriormente también lo estuvo. Creo que, bueno, yo creo que si las autoridades han decretado que realmente levante la cuarentena en Penco es porque a lo mejor debiéramos tomar también precauciones que es importante porque la gente a veces no la toma y eso es lo que hay que ver porque realmente a lo mejor esto también tendría que ver algo con el día de la madre que lo asemeja mucha gente con respecto al levantamiento de la cuarentena. Entonces, ojalá que esto tengamos, tomemos conciencia los ciudadanos de Penco y que realmente tengamos precauciones y realmente... A mantener la prevención, me imagino yo, pese a dejar la cuarentena atrás, yo creo que entonces si se va a volver un poco más el movimiento acá en la comuna, la idea es que la gente no se relaje. No, por supuesto que no, pues eso es lo que hay que tener, el cuidado más importante que debemos tener todos. Entonces yo creo que en eso es. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos otra opinión, Francisco. Sí, te escucho. Sí, hay gente que es cauta, algo parecido, hemos recogido en Talcahuano las veces que tú has ido también. De ahí uno se equivoca porque piensa que toda la gente va a estar contenta con el avance a fase 2, por ejemplo, y uno se encuentra la realidad in situ, que hay gente que opina en contra, que le da miedo el avanzar de fase y dejar la cuarentena total. Mira, Penco, de acuerdo al último informe entregado ayer, estamos a punto de conocer el actual. Si en producción saben si llegó, me avisan porque si no voy a estar dando cifras añejas, como se dice, pero no ha llegado perfecto así que voy a dar las cifras de ayer. Penco tuvo 7 nuevos casos y tiene 84 activos y ha tenido una evolución. Claro, hay un descenso de casos, pero en su momento los pencones se portaron muy mal porque yo entrevisté al alcalde, Víctor Hugo Figueroa, varias veces, y él hablaba de las fiestas clandestinas, denuncias de vecinos, asados, juntas en casa. Bueno, eso ha bajado, no hemos tenido noticias de grandes denuncias de ese tipo en Penco. Y si es así, ojalá que se mantenga. Pero no por eso la gente está convencida de la utilidad, del beneficio de avanzar de fase. Eso me sorprende, porque ven también un guiño al comercio ahí, Fernanda. Pero bueno, en la realidad de Penco, porque en Concepción y Talcahuano es todo lo contrario. Están cerrados, el comercio está molesto, pero allá en Penco los vecinos toman que quizás sea un gesto hacia el comercio de cara al día de la mamá. Claro, son varias las opiniones con las que nos encontramos, evidentemente, acá en la comuna de Penco. Algunas a favor de poder avanzar en el plan paso a paso, otros un poco más recelosos, mirándolo desde lejos, pensando en que puede tener relación a las próximas fechas y poder impulsar mucho más el comercio acá en esta comuna. Lo concreto de eso sí es que se avanza a la fase 2 y también es importante que la ciudadanía tenga en consideración que las medidas de prevención se tienen que mantener pese a ir avanzando en las fases. Acá, evidentemente, si se trata de generar una mayor movilidad, reabrir, evidentemente, de una mayor manera el comercio, la prevención, los cuidados de la ciudadanía, tienen que mantenerse, evidentemente. No sé si tenemos tiempo para seguir conversando con las otras personas. Sí, sigamos conversando, Fernanda. ¿Seguir recorriendo acá? Tú andas con Manuel, ¿cierto? Pregúntale cómo se llama la calle, porque para decirle a la gente dónde estamos, él es de ahí, juega de local, Manuel, nuestro camarógrafo. Sí, mira, lo pillamos a Manuel Flores con tu pregunta, Francisco. No se sabe el nombre de la calle de acá, de su comuna, pero ya vamos a llegar a una esquina, y ahí vamos a precisar, justamente, estamos, sí, estamos en el centro de Penco, estas cosas pasan porque estamos en vivo e indirecto, ¿ves? Pero ya vamos a llegar a la esquina, Francisco, y te la vamos a indicar, justamente, en la calle, en la... Sigamos conversando con gente, no te preocupes. Y también seguir buscando personas con las que podamos conversar. Acá llegamos a otro local. Muy buenos días, caballero. Disculpe que lo interrumpa. Bueno, preguntarle su opinión con respecto a la emergencia sanitaria acá en Penco. El día jueves van a avanzar a una fase 2, dejar atrás el confinamiento de más de dos meses. ¿Qué le parece esa medida? Bueno, la medida es buena porque, por el hecho de tanto tiempo en cuarentena, y espero que sepan cuidarnos, ¿no? Preguntarle eso, sí, acá, en el Gran Concepción, las comunas están bastante juntas, son bastante cercanas, y poco a poco vemos que se liberó a Tomé, se libera ahora a Penco, Chihuayante, Hualqui, ¿cree que debería ser una medida para todo, o debería ser paulatina como está siendo hasta este momento? Bueno, yo opino que debería ser paulatina porque, por el hecho de que, Concepción, por el homólogo y todo el cuento, para que la gente no salga tanto, o sea, se vaya de a poco. La prevención, eso sí se tiene que mantener. Correcto, hay que mantenerla al 100% para poder avanzar, así no nos vamos a retroceder y vamos a estar siempre igual. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos otra opinión donde la prevención se tiene que mantener, Francisco, pero también están contentos de que se pueda avanzar. Sí, nos vamos a correr. Y mira, Francisco, ya te comento que estamos en la intersección de Calle Freire con el rol en pleno centro de Penco. Vamos a ver si podemos conversar con otra persona acá. Disculpe, no, no quieren conversar alguna de las personas. Nos vamos a correr a esta fila a ver si podemos conversar con alguna de las personas que está acá. Muy buenos días. Disculpe preguntarle su opinión por el cambio de fase, salir de cuarentena acá en Penco desde el día jueves. ¿Qué le parece? Bien, bien lo parece. ¿Se ha portado bien? ¿Usted cree la comuna? Sí, por supuesto que sí. Sí. Claro, hay que entonces seguir avanzando, pero con la prevención, el cuidado pertinente. Sí, por supuesto que sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, vamos a seguir recorriendo acá esta fila. Disculpe, buenos días. Preguntarte tu opinión con respecto al cambio de fase acá en Penco. Sí, bueno, por una parte lo encuentro bueno por la gente que pueda volver a trabajar. Pero hay bastantes locales, vemos que hay bastantes locales cerrados, sin embargo, igual hay un comercio que está constantemente abierto. Claro, sí, pero es lo más básico. Porque hay gente que igual necesita trabajar, como las pymes, las pequeñas empresas. Pero yo lo veo por ese lado bueno, pero igual encuentro que todavía no están las condiciones para que se levante la cuarentena en general. Claro. ¿Cuándo crees tú que se debería levantar la cuarentena? ¿Qué condiciones deberían estar acá en la comuna? Bueno, cuando la gente se vacune, porque no toda la gente se quiere vacunar y no entiendo por qué. ¿Eso sería fundamental? Sí, fundamental para que la gente esté más tranquila en cierto sentido. Bueno, todos sabemos que las vacunas no son 100% seguras, pero aún así debería la gente vacunarse para evitar tanto contagio. Claro, la vacuna no asegura que no nos vayamos a contagiar, pero puede aminorar evidentemente los síntomas. Sí, en ese sentido yo encuentro que la gente debería vacunarse. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos otra opinión. También la transeúntica acá creía que faltan algunas condiciones, como que exista una mayor cantidad de población entonces vacunada, Francisco. Están bastante divididas las opiniones. En un principio la gente en contra, luego algunos a favor, otros están de acuerdo, pero no por eso se van a relajar. Y por ahora que estamos en cuarentena todavía en Penco, la gente transita en una buena cantidad. Andan haciendo sus compras en los diferentes almacenes. Está bastante movido Penco hasta ahora. Claro, yo te decía al inicio de este contacto, Pancho, que veíamos bastante movilidad, tanto de transeúntes haciendo filas para poder ingresar a algún local, como también de automovilistas. Creemos evidentemente que el día jueves este movimiento va a ser mucho mayor. Por eso insistimos en que las medidas de prevención se tienen que mantener, porque desde el día jueves 6 de mayo, evidentemente, el movimiento acá va a ir en aumento. Sí, y hemos visto un aumento en la movilidad. Yo no sé si esto grafica un relajo, que la gente ya se siente en modo fase 2, en Concepción, en Talcahuano, porque hemos tenido alta congestión vehicular en la Costanera, en Chihuayante, Camino a Concepción, lo mismo en la ruta 150, ahí en Penco, en la hora punta. Ahora no les costó mucho llegar, Fernanda, lo hicieron rápido, pero en la hora punta se arma un taco ahí en Penco. ¿Para qué hablar de la ruta 160 en San Pedro? Ojalá no sea señal de que nos estamos relajando y estamos saliendo a la calle, porque si eso se hace hay que andar con el permiso temporal pertinente. Estamos en Penco, en pleno centro de la comuna Pencona. Conversemos con un par de vecinos, Fernanda, ya para ir cerrando. Perfecto. Vamos a recopilar algunas otras opiniones, entonces, de este cambio de fase. Nos vamos a correr un poquito para buscar a alguna de las personas que están comprando acá, justamente en este momento. ¿Qué están comprando, Fernanda? Muy buenas, tía, disculpe que le interrumpa. No quieren, hay algunos que no quieren conversar, Francisco. Ese es como un negocio de barrio. Vamos a tratar... Claro, es que acá en Penco se destaca también por tener locales un poco más chicos, donde podemos encontrar diferentes cosas, verdurería, locales de alimentos para animales, en fin. Son locales un poquito más pequeños, entonces, por eso también se desarrollan varias filas en diferentes puntos. Eso sí, yo quería destacar eso, y lo estamos viendo en las imágenes, Pancho, que hemos visto algunas fiscalizaciones. Por ejemplo, acá vemos una pareja de funcionarios sanitarios que están desarrollando las fiscalizaciones acá en el centro de Penco. Ahora vamos a ver si podemos conversar con alguna otra transición. Te disculpe, muy buenos días. Puedes preguntarte tu opinión también por el cambio de fase acá en la comuna de Penco. ¿Qué te parece la medida? Bien, sí. ¿Era necesario ya avanzar? Era necesario mucho día ya, pero bueno, si los contagios han bajado, está bien que cambiemos de fase. ¿Crees que la comuna entendió, se comenzó a cuidar un poco más? Porque en un momento Penco también estuvo ahí bastante criticado, porque nos estaban portando muy bien. Sí, sí, subieron hartos los contagios. Hubo un tiempo que subieron bastante y ahora han bajado. Así que, bueno, ojalá que la gente sea más responsable y no volvamos a lo mismo otra vez. Y por último, preguntarte, ¿qué te parece la medida que estamos viendo, nosotros lo analizamos de esa manera? Las autoridades están desconfinando de manera pauletina en el Gran Concepción. ¿Crees que tiene que ser así o deberían desconfinar el Gran Concepción completo? Sí, no, de todas maneras tampoco. De poco no hay que confiarse. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos otra opinión, Francisco, con respecto entonces a la situación de acá de la comuna de Penco. Hay opiniones diferentes, algunos están a favor, otros en contra, pero eso sí se mantiene, todas las opiniones, con respecto a que las medidas de prevención tienen que continuar así o sí para evitar, evidentemente, que la situación que se está viviendo en Penco cambie y vuelvan a tener un aumento de casos de COVID-19. La gente sabe que todavía estamos con la pandemia, que más allá del avance de fase hay que continuar con las medidas de prevención porque no hay un entusiasmo eufórico en Penco como quizás muchos pensaban por avanzar de fase. La gente se muestra cauta, prudente, aceptan la medida, llaman a la prevención, a algunos no les gusta, pero no existe un consenso al parecer de que todos estén felices por avanzar de fase. La gente aprendió al parecer a no celebrar antes de tiempo, ya que esta medida de avance de fase es momentánea. Si las cifras aumentan puede haber otra vez un retroceso. Mira, Penco aparece hoy, llegó el informe de casos de hoy, Penco aparece con tres casos nuevos, Fernanda, tres casos nuevos de COVID y tienen 76 activos. Son números prudentes, han bajado harto, pero nos sumamos a la conclusión de todas las opiniones que tomamos que hay que seguirse cuidando y bien por la comuna de Penco que se desconfina, eso sí, oportunidad para los comerciantes. Y mientras la gente se porte bien, pueden seguir ascendiendo en el plan paso a paso a la fase 3, luego a la fase 4, se ve lejano, pero hay que ir paso a paso, valga la redundancia como se llama el plan, Fernanda. Así es, se suma entonces Penco a las comunas que pasan a fase 2, a fase de transición, o junto a Chihuayante y también a Hualqui, acá en el Gran Concepción, Francisco. Muchas gracias, Fernanda, por este despacho. Que estén muy bien. Ahí estaba Fernanda Vega desde Penco. Vamos a hacer una pausa, la primera de este TVU Noticias, y ya continuamos. ¡Gracias!